José Rubén Zamora, uno de los periodistas más prominentes de Guatemala y presidente de El Periódico, fue detenido el pasado 29 de julio y la justicia guatemalteca le acusa de lavado de dinero. El pasado 19 de agosto, además, la directora financiera de El Periódico, Flora Silva, fue detenida luego de un allanamiento en su casa. Organismos defensores de la libertad de prensa en la región han encendido las alarmas ante lo que consideran un ataque en contra del periodismo por parte del actual gobierno del presidente Alejandro Yamatei. Mi colega Alejandra Padilla conversó con el periodista José Carlos Zamora, hijo de José Rubén Zamora Marroquín, y con la periodista guatemalteca Marielos Monzón acerca del caso judicial de Zamora Marroquín sobre la reacción de los medios independientes guatemaltecos. Gracias José y Marielos por esta entrevista. José, el Ministerio Público acusó a tu padre, José Rubén Zamora, propietario del diario El Periódico, por lavado de dinero, y él ha rechazado estos cargos afirmando que se trata de una persecución política. ¿Esta acusación realmente tiene un mérito jurídico o estamos efectivamente ante un juicio político? Es una persecución política y es solo una muestra del ataque sistemático a la administración del presidente Yamatei a la democracia. El caso no tiene mérito, el caso es sumamente débil, los indicios son débiles y usan algunos hechos reales, los retuercen y les agregan pruebas ilegales e indicios débiles, le montan este caso y eso usan para allanar su casa, para luego detenerlo. Y un par de semanas después, ahora el viernes, detienen a la directora financiera del periódico. En todo se ha incumplido con los derechos procesales y derechos de tiempos procesales. Es decir que tu padre no ha tenido posibilidad de ejercer una defensa legal durante este juicio. ¿Qué prueba ha presentado la fiscalía en su contra? Él pudo tener una defensa, hubo finalmente audiencias, pero se llevó al límite máximo que se podían llevar. Por ejemplo, los allanamientos tienen que ser en horas hábiles. El allanamiento inició cinco minutos antes de que se termina el día hábil. Eso les permitió estar el tiempo máximo que se puede llevar un allanamiento en su casa. Eso fueron alrededor de seis horas. Luego lo hacen un viernes por la noche porque automáticamente eso lo obliga a estar en prisión durante el fin de semana. Luego el lunes tenía que hacer la primera audiencia. El día que llegan por él, a él sí lo hubieran llamado y le lo citan. Él hubiera llegado a cualquier audiencia, pero lo llegan a recoger con alrededor de 20 patrullas con un ejército de la policía. El día de lunes de la audiencia dicen que no hay transporte para llevarlo de la prisión a tribunales. Automáticamente eso corre la audiencia tres días más. Y así han ido utilizando todas las tácticas dilatorias para mantenerlo en prisión. Y luego con la audiencia es lo mismo. Se llevó a cabo la primera audiencia. La defensa hizo un trabajo excelente y logró demostrar que la fiscalía no tiene caso. De igual forma lo ligan a proceso, le dan el máximo tiempo que puede tener el Ministerio Público para investigar, que son tres meses, y lo dejan en prisión preventiva hasta el 8 de diciembre. Cuando otras personas en casos similares, incluso si hay razones e indicios suficientes para mantenerlos en prisión preventiva, les dan medidas sustitutivas y pueden ir bajo arresto domiciliario a su casa. Y a él lo mantienen en prisión. El pasado 19 de agosto, la directora financiera y administrativa del periódico Flora Silva fue detenida por la policía de Guatemala luego de llenar su casa de habitación. ¿De qué la está acusando el Ministerio Público de Guatemala? Antes de contestarte, si quisiera expresar mi solidaridad a José Rubén Zamora, a su familia. En este momento, el Ministerio Público la acusa de conspiración para el delito de lavado de dinero, porque a José Rubén Zamora, pues precisamente se le está acusando de el delito de lavado de dinero. Digamos como una cómplice de esta situación. Pero como dice José Carlos, estamos frente a la criminalización por hacer periodismo. Esto quiere decir que estamos en Guatemala ante el uso malicioso del derecho penal como herramienta de persecución y como herramienta de castigo en contra de aquellas voces críticas, pero también en contra de aquellas personas que han abanderado la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, que es el caso de José Rubén Zamora. Durante más de 20 años, digamos, el periódico ha sido uno de los medios de comunicación emblemáticos que ha sacado investigaciones que han arrojado luz sobre temas gravísimos de corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál ha sido la reacción del periodismo independiente en Guatemala precisamente ante las acusaciones y ante este ataque en contra del periódico? ¿Existe temor por parte de periodistas? Yo creo que te diría dos cosas. Obviamente hay una gran preocupación por el deterioro de la situación del periodismo en Guatemala. Aquí hay un ataque sistemático a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y también al derecho a la información de la población. Creo que hay temor, obviamente hay zozobra, hay incertidumbre, pero nos hemos propuesto no callar. Hemos dicho, este no es momento de callar, es momento de alzar la voz. Hemos sido muy solidarios, no solo en el caso de José Rubén Zamora y el periódico, sino en otros casos de medios y de colegas que han sido apresados. Te digo, por ejemplo, en 2013, cinco periodistas comunitarios fueron detenidos ilegalmente. Ahí también nos activamos. Y ahora estamos promoviendo una iniciativa que se llama No nos callarán, que es una red de periodistas de toda Guatemala, que si algo ha servido a esta criminalización es para mostrar que los periodistas vamos a dar batalla, que las y los periodistas no estamos dispuestos a callarnos y que sí, es cierto, probablemente pensemos ahora, bueno, si publico esto me puede pasar tal cosa, pero en realidad la reacción ha sido, demos batalla, denunciemos y estemos al lado de las y los colegas criminalizados. José, has tenido la oportunidad de visitar a tu papá desde que fue detenido y cómo reaccionó ante las acusaciones que le está haciendo el Ministerio Público y la Fiscalía de Guatemala. Se siente molesto y frustrado, sabe que esto es un montaje y sabe que es persecución política, lo que también lo hace complejo porque al final uno está luchando en contra de toda la fuerza del Estado. Tuve la oportunidad de verlo, es bastante complicado verlo, las visitas son los martes y sábados y luego todos los otros días se puede llevar una encomienda, puede ser tal vez un almuerzo, un café, pero todo es muy arbitrario. En general las visitas son martes y sábados para familiares y amigos, pero en el caso de mi papá las han manejado con arbitrariedad. Entonces puede ser que uno llegue a visitarlo un día y te dicen hoy no hay visitas para él y otro día sí hay visitas, pero él está bien, está con fuerza y con ganas de seguir adelante y creo que él es parte de este gran movimiento de que no nos callarán, igual que el equipo del periódico. Yo admiro a todos los periodistas en Guatemala en general y admiro al equipo del periódico y a mi papá en particular y veo cómo bajo estas circunstancias siguen haciendo su trabajo y no se rinden, incluso cuando esto ha impactado a todos. Ambos mencionaban esta reacción de solidaridad de los periodistas de Guatemala. Marielos, ¿cuál ha sido la reacción de otros sectores de la sociedad guatemalteca y también cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional? Lamentablemente estamos frente a algo que la ciudadanía catalogó como el pacto de corruptos, que yo diría que es una alianza pro impunidad y lamentablemente una parte de la sociedad guatemalteca. Estoy hablando de los sectores de poder económico, tanto tradicional como emergente, de los sectores de poder político que están vinculados a casos de corrupción e incluso de algunos medios de comunicación como el monopolio de la televisión de Guatemala, que son cuatro canales y un oligopolio de radios, pues están apuntalando a este pacto de corruptos porque ellos también se ven beneficiados con estos casos porque son parte de este engranaje de impunidad. Eso es un lado, digamos, de la sociedad. Pero el otro lado, las organizaciones sociales, los pueblos indígenas, las comunidades, las autoridades indígenas, los movimientos de mujeres, incluso los obispos y algunos otros sacerdotes y religiosos de distintas denominaciones han estado apoyando al periodismo independiente con una sola consigna. Cuando se ataca al periodismo, no se ataca a las y los periodistas de Guatemala. Cuando se ataca al periodismo, se ataca en primer lugar a la democracia. Y en el tema de la comunidad internacional hemos recibido, digamos, ha habido pronunciamientos, sobre todo en el caso de José Rubén Zamora, pues que es muy conocido. Organizaciones y asociaciones de prensa a nivel internacional y mundial se han pronunciado. Incluso la Relatoría de Libertad de Expresión hizo una expresión concreta a través de dos tweets de sus redes sociales respecto de la captura de José Rubén Zamora y luego de la captura de Flora Silva. Pero creo que tienen que ser más contundente. ¿Qué es lo que está en juego en este momento, en este juicio para el periodismo y también para la libertad de prensa en Guatemala? En Guatemala lo que está en juego es la democracia. Ya no podemos hablar de que Guatemala es un país democrático. Estamos entrando a una regresión autoritaria gravísima. Y eso quiere decir que estamos perdiendo nuestra democracia. Para Guatemala también está en juego a través de la captura de José Rubén Zamora la posibilidad de saber que hay periodismo independiente que no va a ser perseguido. Si el Ministerio Público, los operadores de justicia del organismo judicial que forman parte de este pacto de impunidad logran su objetivo, vamos a tener un golpe muy duro en cuanto a lo que significa una persecución a un periodista que ha sido emblemático en las investigaciones de corrupción. Pero algo que creo que es muy importante de retomar es el siguiente punto. Lo que está en juego es el derecho a la información de la población. Nosotros en No Nos Callarán no solo estamos defendiendo a José Rubén Zamora, al periódico, a las y los colegas de prensa comunitaria, a las y los colegas de otros medios independientes o nuestra propia profesión. Estamos defendiendo el derecho que tiene la gente de Guatemala a saber, a conocer qué es lo que pasa. José Carlos, ¿cuál es el futuro del periódico mientras tu padre está siendo procesado? Es bastante complejo el periódico sin él. Él ve tanto el lado periodístico como el lado financiero. Pero creo que algo que ha sido abrumador de forma positiva es el apoyo. El apoyo que hablaba Marielos de organizaciones a nivel local, de ciudadanos y a nivel internacional. Y ese apoyo es increíble y es muy gratificante ver que gente dentro y fuera del país creen en el trabajo del periódico, creen en el periodismo y sobre todas las cosas creen en la importancia de mantener un país democrático. Y toda la redacción del periódico está comprometida a seguir y vamos a seguir hasta que sea imposible. Pero por el momento, lo que te puedo decir es que seguimos y que nos unimos a No Nos Callarán. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.